Estoy tratando de aparentar como si ella me ha de importar Y no es así, no es verdad Por un lado la quiero ver para saciar ese fuego interno Lo que hay en mí siempre está Hablar de todos sus problemas, soy su descarga a tierra Al observar, dormida está en su dolor No sabe bien qué es lo que hacer, no piensa más Me quiere ver, verme reír, verme feliz Y aún así, escato a su calor Ya no necesito tu amor Ya no necesito tu amor Alguna vez esto fue al revés Sabes bien lo que es que te dejen Sin razón, sin perdón Sé muy bien que hay piel aquí Algo carnal que sé que no deja discernir la verdad No hay razón para volver a este amor Repetir lo que pasó Olvidar sin recordar ¿Para qué volver atrás? Si al final Somos distintos 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 Amor Ya no necesito tu amor 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 Ya no necesito tu amor Nueva Los Amor Vamos Gracias por ver el video.